El extraño caso de Benjamin Button es una magnífica adaptación de un cuento escrito hace casi un siglo por el escritor estadounidense Scott Fitzgerald y presenta una idea que seguramente lleva miles de años por ahí. ¿Qué pasaría si nuestras vidas fueran al revés y naciéramos viejos para ir enjuveneciendo hasta convertirnos en niños y cosa posiblemente autocensurada en la versión moderna, acabáramos regresando al útero materno? Bueno, esta película toca dos grandes temas de interés científico, el tiempo y el envejecimiento. Hasta ahora, el tiempo ha sido más un sujeto de especulación filosófica que de verdadero estudio científico, pero según Einstein, el tiempo puede ir más rápido en unos sitios que en otros, pero no puede ir hacia atrás. En la película, no ocurre realmente que el tiempo corra hacia atrás para Benjamin. Su tiempo corre hacia adelante, igual que para los demás, es sólo la secuencia de etapas de la vida, su ontogenia, la que está invertida. La ciencia ha dado dos grandes respuestas a la pregunta de por qué nos hacemos viejos. Una afirma que simplemente sufrimos desgaste, como se desgasta la silla en que nos sentamos y la ropa que nos ponemos. Y hay buena evidencia de que la lima, que desgasta poco a poco nuestras vidas, es el oxígeno. Y literalmente, envejecemos porque nos oxidamos. La otra respuesta la ofrece la genética. Tenemos genes que ordenan a nuestro cuerpo envejecer y morir. Los posibles porqués incluyen la necesidad de dejar espacio para las nuevas generaciones y los efectos secundarios. Podría tratarse de genes que sirven una función buena en nuestra edad reproductiva, pero luego dañan al organismo. Algo similar a la cocaína, que en las alturas andinas, permite reducir los periodos dedicados al descanso, pero acorta la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!